Este que... Apagado la curva de Forsyth Bank Ahí están tirando al aeropuerto Ahí veo ¿Está viendo las explosiones en el aeropuerto? Tengo el convoy No te veo, no lo vi Veo el puente de los camiones Ok No me deja mover el TC3 Vos andá al que está más al norte, sería el que está más adelante Yo vi el que está justo en la esquina del puente, ¿ok? Jack 1, 6, 6, 8 Listo, lo tengo listo, así que cuando vos digas Jack Ahí está, llegó Listo, ahí lo tenés Ahí está Te irá Oh, 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 oh Sí, lo veo Jack Cuando tengo suficiente fuel no voy a seguir renegando con esto No, no No, no No, no